Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios.